Tuvieron una fiesta en casa de Rufino Dieron mucha comida y dieron mucho vino Cuando llega la fiesta yo me puse a bailar De pronto de la mesa me empezaron a llamar Me decía Don Rufino, ven vamos a comer Y está servido el vino dispuesto pa' beber Yo muy entusiasmado que no sabía que hacer Como estaba bailando yo así le contesté Yo solo vine a bailar, yo solo vine a gozar Yo solo vine a bailar, yo solo vine a gozar A bailar de cachetito, a bailar de medio lado A bailar con Consuelito y también con mi Rosario ¡Eso! ¡Puro pecado! Tuvieron una fiesta en casa de Rufino Dieron mucha comida y dieron mucho vino Cuando llegué a la fiesta yo me puse a bailar De pronto de la mesa me empezaron a llamar Me decía Don Rufino, ven vamos a comer Y está servido el vino dispuesto pa' beber Yo muy entusiasmado que no sabía que hacer Como estaba bailando yo así le contesté Yo solo vine a bailar, yo solo vine a gozar Yo solo vine a bailar, yo solo vine a gozar A bailar de cachetito y a bailar de medio lado A bailar con Consuelito y también con mi Rosario Yo solo vine a bailar, yo solo vine a gozar Yo solo vine a bailar, yo solo vine a gozar A bailar de cachetito y a bailar de medio lado A bailar con Consuelito y también con mi Rosario A bailar con Consuelito y también con mi Rosario En mi Rosario Akira Con mi Rosario En mi Rosario Es tuždenta Los de mi Rosario